En este videotutorial vamos a aprender cómo crear una cita temporal en nuestro sistema de gestión de citas. Las citas temporales son una herramienta muy útil para facilitar la coordinación entre el personal médico dentro del gabinete con el personal de recepción o con nuestro módulo de asistente de recepción basado en inteligencia artificial. Vamos a ver cómo funciona. Las citas temporales son citas que no tienen una fecha y hora específica asignada al momento de su creación. Estas citas permiten dejar instrucciones importantes para el personal de recepción. De esta manera, podemos garantizar que la información necesaria esté disponible para ser agendada posteriormente en la fecha y hora acordada con el paciente. Vamos a ver cómo podemos crear una cita temporal dentro de la ficha del paciente. Primero, ingresa a la ficha del paciente correspondiente y ubícate en la pestaña de evolución. Aquí encontrarás una lista de citas. Haz clic en cualquiera de ellas para desplegar un menú en la parte inferior de la pantalla. Luego, selecciona la opción Crear cita temporal. Se abrirá una ventana donde podrás ingresar toda la información relevante para la cita temporal. Vamos a ver los campos que necesitas completar. Selecciona la fecha a partir de la cual se puede agendar la cita. A la derecha de este campo verás un atajo rápido que te permite seleccionar de manera rápida opciones como Mañana, una semana, 15 días, un mes, tres meses, seis meses y un año. Estos atajos están diseñados para agilizar el proceso de asignación de fechas, según el intervalo de tiempo que desees. Profesional asignado. Elige el profesional que atenderá la cita. Este campo es crucial para asegurarnos de que la cita esté correctamente asignada al profesional adecuado. Áreas y recursos. Aquí podrás seleccionar las áreas y recursos donde se atenderá al paciente. Si tu centro no tiene configurados los recursos, estos campos aparecerán con valores ya predefinidos, facilitando aún más el proceso. Duración de la cita. Estima la duración aproximada de la cita. Esto ayudará a planificar mejor la agenda del profesional y optimizar el uso del tiempo. Acciones, instrucciones y observaciones. Completa los campos de acciones a realizar, instrucciones específicas para el personal de recepción y cualquier observación adicional que consideres relevante. Asociación de tratamientos. Finalmente, también tienes la opción de asociar cualquier tratamiento que ya esté planificado en la ficha del paciente. Esto garantiza que todas las acciones necesarias estén conectadas a la cita cuando se programe en la agenda. Con todos estos campos cumplimentados puedes guardar con el botón en la parte superior derecha de la pantalla. Verás en la pestaña de evolución una cita que es ligeramente diferente a las demás, ya que no tiene ni hora, ni fecha en la agenda y lleva consigo un icono de reloj, ya que es una cita temporal. ¡Suscríbete al canal!